Fantasmático, Bestia, Multiojos, Blitzwarfare y Acuático eran aliens demasiado icónicos en la serie original. Fue lamentable que estos no hubiesen sido integrados en el roster de aliens en el Omnitrix del reboot, pero era cuestión de tiempo para que tuvieran una participación en este reinicio. Bestia había aparecido anteriormente como una máscara, y Fantasmático en un promocional, de Halloween. Multiojos en una cápsula de N, lo que daría indicio de que estos aparecieran tarde o temprano. Es hasta la película Bendies contra el Universo que finalmente hacen su aparición oficial, como prisioneros del vacío nulo, donde es Ben enviado a pagar por sus crímenes. Multiojos, Fantasmático con y sin cava protectora, Blitzwarfare y Acuático, el cual es muy similar a uno que apareció en el secreto de Omnitrix. Lo cual nos sorprendió a todos, estaba el ambiente lleno de hype, pero luego de esto no quedaron en nada. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? Y es que luego de unos años de su entreno sabemos qué es lo que sucedió. Esos aliens no estaban planeados, no los iban a poner ahí, no tenían un lore de fondo, lo cual es muy triste. Un artista animadora del Reboot comenta lo siguiente. Cuando trabajaba en el final de temporada 4 de Bendies Reboot, me solicitaron hacer una secuencia en la que Ben debía luchar con aliens al azar. Así que pregunté si podía hacerlos como los aliens de la serie clásica. Y lo aprobaron. Crecí con la serie clásica, así que elegí a los aliens que a mí más me gustaban. Amo a Fantasmático y he estado tratando de trazarlos desde siempre. Y finalmente puedo hacerlo. Y de paso, hacerlo espeluznante. Dando a entender que él solo sugirió a estos aliens en un espacio vacío, ya que le solicitaron aliens random. Pensó en lo que le gustaba y retrató estas formas originales. Podría justificarse diciendo que los aprobaron ya que tarde o temprano los usarían, ya que como dije al inicio de este video, habían indicios de su existencia. De todas maneras, Duncan, creador de Bendies, finalmente confirmó su existencia y que eran canon, para posteriormente Acuático aparecer nuevamente en el final del reboot. Alien Extinction. ¿Y ustedes qué opinan? Yo siento que fue un buen guiño fanservice y que la verdad debieron haberlo aprovechado aún más. Sal às 8. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué opinan? Gracias.